Espera, espera, yo reviso y estarán en esto. Uy, me lo tienen mamado que en este video. De Kiki, you know me. Ese video lo está viendo en todo el mundo, pana. Ya me lo tienen mamado. Uy, no. Vamos a ver este man que subió. Y parceros, que tenga una semana espectacular y un día excelente. Uy, este man parece un man de la iglesia. Que tengas un día muy lindo. Que tengas una semana muy especial. Uy, abato fastidioso ese man. Vamos a ver esto. Etiqueta a tres amigos y gánate un iPhone. Lo voy a etiquetar a usted, a su mamá, para que ganen un celular. Oigan a este, no. Un celular para su mamá, ayúdame la madre. Eso man es un más bus. Si mucho le dan un motor o la uno. Pide este, pide este. Familia, si gana mi parcero. Y también si gana... Eso man es fastidioso. Atoraz, si gana mi parcero. Si gana mi parcero. No lo sigo ni a él. Le voy a decir que diga que si gana su mamá. No, no, no. Para que su mamá tenga iglesias. No, no, sigamos jugando, sigamos jugando. Si me hace dos goles, se gana un iPhone. Eso, hágale. Yo sigo así, yo mamá es chile. Ah, no, 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 no. Ayúdame la madre. Ayúdame la madre. Ya no.